y bueno mis carnales mis cracatuenses amigos miren que está aquí la escuela y que vamos a estar haciendo el día de hoy pues varias cositas dentro de las cosas que vamos a hacer el día de hoy primero tenemos que comprar algo de comida de almuerzo son aproximadamente las 2 30 de la tarde por mi papalotilla entonces voy a comprar comida para primero para nosotros para comer para almorzar después creo que vamos a ir a comprar comida para las gallinas y después de eso posiblemente vamos a ir a hondipo a ver si compramos algo que necesito para el camper y les voy a mostrar en lo que ha avanzado aunque no ha avanzado mucho últimamente porque fue un plan de chile y todo lo demás pero bueno vamos a comprar algo unos tacos que puedo comprar unos dos para mí y uno para la lisa vamos a ver y bueno ya tenemos los taquitos están bastante buenardos ok serían 15 dolaritos en los tacos en la lisa no está contenta no no recibe este de este comimos conchitos te acuerdas desde el cumpleaños una una por favor de la que está al fondo en la casa tenemos todavía creo yo y así llevamos los taquitos para el día de hoy son buenos los tacos de aquí si alguno de ustedes vive aquí en glenburney venga hacia la tienda que compre estos tacos también ricos algo caros son pero son ricos vamos a sentarnos aquí adentro y ahorita le voy a pasar al alison sus taquitos también para que ella pueda comer el tacto del alison es un taquito de asada un taquito de carne asada pero sin nada solamente la carne y la tortilla y así estamos carnales vamos a comer algo pero bueno vamos a comer y les voy a decir en qué termina todo estos señores vamos a darle y bueno mis carnales ya el almuerzo ya estuvo señores nos vamos a ir para tractor supplies este es un lugar donde venden cosas para para este granjas y todo lo demás ya hemos ido algunas veces a ese lugar la verdad a mi me gusta es bastante bonito tiene buenas cosas para las gallinitas se venden de todo venden de todo un poco ya en algunas ocasiones se lo he mostrado ahí compré los primeros pollitos y fueron los que se comió el gavilán el gavilán que se llamaba croto jajajaja pero si ahí está vamos para tractor supplies miren al alison sigue comiendo miren jajajaja sigue comiendo su taco nos vemos allá yo amigo ni se que se hicieron los tacos se los llevo el gavilán también mis tacos no los tacos se llevaron los tacos se llevaron a papá oh si 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 los tacos me llevaron a mi o yo me lleve los tacos algo así está la cosa ya pues miren ya nos venimos estamos llegando a la tienda hay de todo un poco estos crocs como corrales o no estos son para para hacer fogatas la gente los pone en el piso y hacen fogatas al igual que estos miren este grande que está aquí esta enorme una pequeña casita para guardar cosas esta es una perrera una perrera cuesta 200 dólares esta perrera 200 dólares miren este gallinerito chiquitito que saca un gallinero chiquito no un gallinerito chiquito este está un poco más grande me gusta eso porque tiene una puerta tiene una puerta grande para meterse y limpiar y sacar los huevitos ajá 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 es una puerta secreta miren yo como uno de esos me conformo allá en la casa de la playa que estoy haciendo en Guatemala como uno de estos entonces algún día me voy a comprar uno para tenerlo en Guatemala y cuando nos toque que ir a que ir a de visita para Semana Santa y también para rentarlo para rentarlo a la orilla de la playa no no puedes hijo van a reañar a los señores vamos adentro de la tienda ajá ajá vamos a buscar la comida de los chickens de los chickens guías vamos ok ella no la aliso nos va a enseñar los chickens yo me acuerdo cuando estaba pequeñito y jugaba yo con caballitos así de plástico ah cuando yo estaba pequeño ya me acuerdo que vendían unas bolsas que traían un montón de animalitos en serio ustedes también jugaban con animalitos de plástico de esos que vendían en el mercado yo si jugaba con esos animalitos que vendían en el mercado y todo lo demás que paso ajá que oh ya nosotros tenemos nos regalaron una blackstone como esta una de estas para salir a acampar y hacer desayunos huevitos todo lo demás se parece no no pero esta creo que se parece ajá igualita a esa también te trae el set así de espátulas y todo wow ese está muy buenísimo vamos a ver de este lado ajá espérame ahorita vamos a ir allá solo quiero es que vi algo aquí que tal me interesa que necesito algunas cosas como mangueras de gas propano necesito una para ponerle a para ponerle al camper entonces ya que vi que hay herramientas acá voy a pasar revisando a ver si ajá ojo jugar con él por ahorita y ya cuando vayamos lo dejas de regreso entonces como ustedes saben voy a tener una estufa con gas propano pero necesito la manguera que va desde la estufa hasta el tanque de gas propano entonces estaba viendo por ejemplo esto de acá y dije hey tal vez de repente hay alguna manguera de gas propano por aquí estos son los pájaros ajá si miren aquí hay de todo un poco aquí hay de soledura estas son mangueras de agua mangueras normales para agua creo que estos son de alta presión si son para los power washers ok sigamos viendo a ver que mas encontramos por aquí la lección Nicole wow miren ahí están estos son estos son patitos mira son patos no mi amor estos son patos mira y estos son pollitos miren mira los pollitos están peleando están peleándose ajá vamos a ver los del otro lado vamos a ver los otros pollitos que están aquí miren aquí hay otros pollos Oh, aquí no hay nada Aquí, de este lado, mira De este lado Ok, no moja la carreta Ahí está, estamos todos Mira Ya viste Ajá, está bonito, ¿verdad? De esos teníamos nosotros, mira ¿Qué? ¿Son pollitos? No, son pollitos Cuál Oh, sí, hay uno grandote, ¿no? Ya crecieron mucho Ajá La Alisson está toda emocionada por los pollitos Mira, los patitos se pusieron a dormir, mira Están durmiendo, ¿eh? Ajá Están bonitos, ¿no? Sí Están bonitos Este, están bonitos Yo siempre te he comprado así Y siempre ¿Puedes comprar uno? No hoy, porque todavía no está Todavía no está frío Ahí está, miren Aquí estamos con Alisson y Nicole Aquí estamos ¿Recuerdas una vez una persona Dice que eres malo en hacer videos? No eres malo, eres malo ¿Te acuerdas que hay una persona Que siempre te deja el comentario Que dice que eres muy malo haciendo videos? Pero you don't make better Sí Pero eso es bueno, ¿verdad, hija? Yeah Hey, ¿ya ustedes conocen el canal de la Alisson? ¿Ustedes conocen el canal de la Alisson? Se llama Call Me Alisson Búsquenla Ahí aparecen sus videos de YouTube Sí Yo tengo una canal también Yo tengo una canal Ajá Tiene un canal la muchachona Bueno, ahora sí Ahora sí, vámonos por la comida de las gallinas Porque no, no va a entrar la tarde Creo que nos vamos a llevar esta que está aquí ¿Este? ¿Este? ¿Ah? Voy a explorar ¿Qué, qué, qué? Voy a explorar Ok, vamos a ir a explorar un ratito más Y después nos vamos ¿Qué quieres explorar? Pero no toques, no toques Solo mira, nada más Porque puede haber algo que te puede golpear Y no quiero que te golpees Miren, estas son naves Mira, súbite ahí Oh, no, we're good, thank you Appreciate it, thank you Ya, súbite Miren, qué naves Qué naves Ok, dale para el otro lado Tú vas a conducir Y yo voy a ser tu acompañante La Alisson va a manejar el día de hoy Bueno, hija ¿Dónde me vas a llevar? A Guatemala ¿A Guatemala? ¿Pas conocidas? Ok, nos vamos para Guatemala Dile a ese que se quite Dile, muévete, muévete 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 Vamos allá por la subida de la Conora en Guatemala Ay, cuidado, cuidado Ahí viene un carro, ahí viene otro Para otro lado, eso Para este lado Está lloviendo, con cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Miren, aquí hay otros carritos Miren, no te vas a tropezar ahí Miren, este se parece a un jeep del Army Está bonito este Está pequeñito Subite ahí Subite ahí Ahí Esa va a ser la foto que vamos a poner para la miniatura Ok Ponte ahí pues Vamos a tomarla Mírame acá y haz tu dedito así Aquí Siéntate bien, siéntate bien Ahí está Esa va a ser la foto Pero mira, mira, mira para acá Siéntate bien Siéntate así Normal Como que vas manejando Como que vas manejando Así, así, así Así Ahí va a ser la foto de la miniatura Ya está Wow, mira que bonito Miran estos Este está muy bonito Tiene buena pinta Y son súper pesados 1,400 Casi 1,500 dólares Este 2,500 dólares Al igual que este 2,500 Esta Ram Flag está aquí Vamos a ver cuánto cuesta Este cuesta 8,999 Casi los 9,000 dólares Y es un financiamiento especial Y este cuesta casi los 10,000 Por un dólar no cuesta 10,000 Pero este Está viendo que tiene Asientos de lujo Tiene una pantalla acá táctil Y se ve que tiene varios detalles bonitos Puede cargar aquí a otra persona Dos personas más aquí atrás Tiene el techo ¿Qué? Tiene el piso Y aparte tiene esta cosa Que se puede subir algo Otra cosa más Una hielera o algo ¿Ah? ¿Ya? ¿Quiero ver? Vamos a ver Ya Miren 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 Andala Nicole Para andar en la Para andar en la arena A la orilla del mar Ya Miren estas motitas 1,500 dólares Pero miren el tamaño de esta llanta Está enorme 1,500 dólares 60 voltios Mini bike Miren Está bonita esta Miren Dice Avanza A 25 millas por hora En sport mode En eco mode A 20 millas por hora Está bonita esta Como es eléctrica Jalar bonito Pero 1,500 dólares Está algo cara La verdad Siento que con 1,500 dólares Te puedes conseguir una de verdad Si 1,500 dólares Ahí está Así que Sigamos viendo por aquí la tienda Y bueno Llegamos a la comida De las gallinas Está a 13 dólares Y nos vamos a llevar Una bolsa grande De comida Para gallinas Aquí está Vamos a llevarnos Esta bolsa grande Ahora si Nos vamos Alisson Vamos La Alisson Quiere llevarse un pato Quiere llevarse un pato Y bueno mis carnales Vamos por la casa Señores Así estuvo La compra de la comida Acá Hay muchas cosas interesantes Allá adentro Anduve buscando Algunas cositas Que Ando buscando Desde hace rato Que es una manguera Para colocar en el tanque De aguas grises Que va a tener El tanque de aguas grises De mi camper Para poder Sacar el agua sucia Que va a entrar De parte del De lavamanos Lavatrastos Pero no encuentro Pero no encuentro Una manguera Hay mangueras Pero que son Las que utilizan Los campers Grandes Que O sea Unas mangueras Bien grandes Que tienen los campers Pero el que yo Tengo Pero el que yo tengo Es solamente Agua grises Y la manguera No es tan grande Entonces ando buscando A ver si encuentro La forma De poder Colocarle eso Ya que por ejemplo Si vamos a ir a un camping Place Un lugar de campamentos Quiero Poder utilizar El lavamanos Y que el agua Vaya directamente Al drenaje Del lugar Y que no se guarde Dentro del tanque De aguas grises El tanque de aguas grises Solamente se va a guardar El agua Cuando andemos En algún lugar Donde no haya Donde tirar El agua sucia Entonces Eso es lo que estaba pensando Y me ha estado costando Porque No quiero poner Una manguera Demasiado gruesota Tampoco quiero Comprar una manguera Demasiado delgadita O sea Quiero que la manguera Sea de un grosor Promedio Para que Pues el agua Sucia Digamos Del tanque Salga completa Porque me imagino Que El agua Del zinc Va a tener Como Pedacitos de Como se llama esto De Pedacitos de basura Pedacitos de Arroz O comida O cosas así Que uno le quita Los platos Que termina En el tanque De agua gris Y pues Eso tiene que salir De alguna manera Pero bueno Eso es lo que andamos haciendo Alisson quería traerse Un patito O sea Quería traerse Un patito De ahí Y pues al final Yo no dejé Porque si no Si le hago caso Se trae todo Pero le compro Uno de sus chocolates Moneras Mira, mira Tengo monedas Chocolate de monedas ¿Y qué hay adentro? Mira, mira So You can actually peel The paper off The golden one You can actually peel it off Dice que lo tienes que Pero diles en español ¿Cómo se dice? Y después Abajo Mira lo que está Mira lo que está Chocolatito sabroso Abajo Y bueno Y dice que Muestran un diseño Que traen Así que No se diga más Nos vemos en la casa Señores Vámonos Que traen no Gracias.